Hola amigos, soy David de Animal TV. Hoy vamos a enseñaros cómo hay que dar de comer con una jeringuilla directamente, sin sonda y sin nada más. Con la jeringa únicamente leche artificial. Cuando la mamá no tiene suficiente leche, cuando la mamá no tiene leche directamente o no hay mamá. Entonces, este vídeo es exclusivo para la gente que cría cualquier raza, porque os servirá para cualquier raza. Os voy a enseñar cómo hay que hacer la técnica para darle con la jeringa sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo y que la leche no se le vaya para el pulmón. Quedaros en el vídeo porque hoy vamos a enseñaros toda la técnica entera, del principio al final. Y quedaros al final del vídeo porque hay sorpresa. Así que nada, vamos allá. 3, 2, 1, ¡dentro vídeo! Bueno, esta es la cantidad de leche que le vamos a dar y vamos a hacer que entre un poco de aire en la jeringa. Es leche artificial esta, de la marca Royal Canin. Con un par de mililitros es suficiente de aire. Entonces, dentro de la boca irá así colocado el dedo y la jeringa, uno al lado del otro, para que cuando succione le entre la leche a la misma vez. Mirad, le pongo el dedo y él se piensa que es el pezón de su madre, ¿no? Porque tiene el instinto. Entonces, os he enseñado el trozo que hay que ponerlo. Lo sujetaremos del cuello bien para que no haya ningún tipo de lesión. ¿Vale? Él está intentando succionar y entonces lo que haría es poner la jeringa justo al lado porque con el aire que le hemos dejado que entre, el cachorro empezará a succionar y la leche bajará sola. Mirad, vista lateral y esta va a ser la posición que voy a hacer para que empiece a comer. Fijaros, ¿veis las burbujitas dentro de la jeringa? Ya está comiendo solo. Yo no hago nada, simplemente pongo la jeringa al lado del dedo mientras está succionando y la leche va bajando poco a poco. Siempre le doy un respiro, ¿vale? Hay que pensar que el cachorro come muy rápido y entonces hay que ir dándole ese espacio para que pueda respirar y de esa manera no le salga la leche por la nariz. Entonces, lo sujetaremos bien del cuello para que no se mueva y no tenemos que presionar nada, simplemente como veis la leche va bajando, va bajando de la jeringa. Le daremos el espacio para que pueda respirar hasta que se le acabe. Vamos, cada 4 o 5 segundos le sacamos la jeringa para que pueda respirar, ¿eh? Eso sí, muy importante, si no le saldrá la leche por la nariz. Bueno, y estos son los 4 cachorros de Bulldog inglés que le hemos dado de comer. Es una técnica muy fácil y que con este vídeo lo vais a poder hacer perfectamente, cogerlo con calma, porque no es fácil las primeras veces hasta que empiece a succionar. Un tip que os recomiendo es que sacáis y metéis el dedo cuidadosamente hasta que haga la ventosa y a partir de ahí poner la jeringa. Practicarlo que seguro que os saldrá bien. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es una técnica muy fácil hacerlo poco a poco, ya veréis como al final os va a salir. Y no tengáis prisa, darle de comer poquito a poco para que la leche no le salga por la nariz. Hacerme caso porque así evitaréis muchas neumonías por aspiración. Espero que os haya gustado y si es así darle un fuerte like, suscribiros, dejarme un comentario, cualquier duda que tengáis al respecto de cómo es la técnica, si hay algo que no os ha quedado claro. Y os espero en el próximo vídeo porque viene cargado de mucha información para todos vosotros los particulares. Espero que os guste. ¡Hasta luego amigos! ¡Hasta luego amigos!